Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, Son, Sonora tendrá presencia en el continente asiático, gracias al talento de 11 jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres de Sonora, de los planteles Villa de Seris en Hermosillo y de Navajoa, quienes conforman la escudería Nova. El próximo 6 de septiembre el equipo participará en Singapur, en la final internacional de F1 in Schools, en el desafío de tecnología F1 in Schools. Ángela Victoria Reza Jiménez, gerente de Mercadotecnia y Redes Sociales, junto a José Alberto Mungara y Lozano, gerente de Recursos, explicaron cómo ha sido su experiencia para llegar hasta la final. Somos una escudería de colaboración que ya tiene experiencia de un año, cada quien en su plantel pero decidimos colaborar juntos para representar a Sonora y hemos hecho un buen equipo. Entre los principales retos ha sido el patrocinio, explicó Ángela Victoria. El programa internacional tiene el objetivo de promocionar la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, STM, entre los equipos participantes simulando los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la F1 en la vida real. Después de superar la categoría estatal y nacional, la escudería NOVA, se encuentra listo para superar a sus contrincantes provenientes de 40 países para participar en la gran final. Estamos listos, los retos y desafíos están siempre allí, pero hemos tenido varios reconocimientos, mejor esfuerzo, integrante destacado, estrategia de Mercadotecnia y Redes Sociales, externó José Alberto. Detalló que para poder llegar hasta Singapur se realizó un trabajo fuerte de desde dos aspectos diseño y construcción de un prototipo de automóvil y la difusión o mercadotecnia del mismo. Se llevó un programa y organización para diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros propulsado por un tanque de CO2, un carrito miniatura y se logró ahora nuestra meta es romper el récord mundial en velocidad que es de 0,97 segundos, precisó. La gerente de Mercadotecnia y Redes Sociales, Ángela Victoria, mencionó que aún están trabajando para cumplir con todos los requisitos de esta etapa final, debido a que Fórmula 1 calificará el trabajo de la escudería no sólo por la velocidad del vehículo, sino también por la estrategia de Mercadotecnia, el diseño y la atracción de patrocinadores. El próximo 24 de agosto realizaremos el Singapur en las instalaciones del Cobat, Villa de Seris. Estamos buscando patrocinadores aún y este será un espacio para apoyo de quienes se sumen al patrocinio sino para quienes asistan. No tendrá costo para colocar su estante y los beneficios serán para mutuos, esperamos que nos acompañen y así nos apoyen para que pueda acudir todo el equipo y traernos la victoria, externó. Agregó que para cualquier duda o patrocinio están disponibles en redes sociales como Escudería Nova. Quisiera agregar que esta es una experiencia que nos ha cambiado la vida, es aprendizaje personal, en equipo, de disciplina y compromiso, es importante que estas actividades se realicen en todas las escuelas porque tiene gran impacto en los estudiantes, señaló la joven. Escudería Nova está integrado por Estefanía MC. Ferson Valenzuela, líder de Escudería, Ángela Victoria Reza Jiménez, gerente de Mercadotecnia y Redes Sociales, Saúl Daniel Durán Jiménez, ingeniero de Diseño, José Alberto Mungaray Lozano, gerente de Recursos, Irvin Adrián Prieto Gómez, ingeniero de Manufactura, Carla Sofía Acostarrós, diseñador gráfico. Asimismo, Jesús Manuel Soto Torres, asistente de Mercadotecnia y Redes Sociales, Leslie Maribel Bojorquez Vega, asistente de Ingeniero de Diseño, Kiareli Ballesteros Barrios, asistente de Diseño Gráfico, Juan Jesús Roldal Leiva, asistente de Ingeniero de Manufactura, Marisi Gutiérrez Ruiz, asistente de Gerente de Recursos, Ramón Ezequiel Acosta Miranda, mentor y Ramón Marcos Peralta Velarde, comentor. EXPLGJJUL 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.